En hechos diferentes, este jueves se registraron otros tres crímenes en Cancún, dos de ellos en el fraccionamiento paraíso maya de la región 107, donde apenas hace un par de días señalamos la falta de alumbrado público que hay en esa zona de la ciudad. En uno de los casos, dos sujetos armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y lo asesinaron a quemarropa. Por otro lado, el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue hallado esta mañana en un área verde de la colonia San Vicente de la región 259 y se presume que corresponde a la persona que fue reportada como desaparecida hace unos 20 días. Hay que mencionar que con este caso suman ya 15 asesinatos en contra de mujeres en lo que va del año, mientras que la cifra de ejecuciones sigue aumentando.